Buenos días, hoy nos encontramos en el Centro Integrado de Formación Profesional de Viñalta, en la provincia de Palencia. Y aquí venimos a firmar un convenio que se firma por primera vez en Castilla y León y que seguro que es modelo para otras muchas comunidades autónomas. Y lo hacemos con nueve casas comerciales de maquinaria agrícola, con un objetivo, que los jóvenes que se forman en estos ocho centros de formación profesional agraria que tenemos repartidos por todo Castilla y León, lo hagan en las últimas tecnologías. Así van a poder aprender en estos cursos que hacen de formación de grado medio y superior, como son la nueva maquinaria agrícola y así también somos capaces de traer las nuevas tecnologías a estos alumnos. Estos alumnos que en un futuro llevarán las explotaciones agrícolas de nuestra comunidad autónoma y que lo harán con una formación sólida. Al fin y al cabo, con este programa, con este convenio que tenemos ahora firmado aquí hasta el año 2027, van a participar con nueve casas comerciales a las que agradezco esa apuesta y esa colaboración que tienen con la Junta de Castilla y León y van a poderse beneficiar de ello más de 500 alumnos de los 700 que se forman diariamente en nuestras escuelas de formación profesional. Tenemos un objetivo claro, hacer el campo más atractivo para las nuevas generaciones y eso pasa por dar una buena formación a través de estos centros integrados de formación profesional y también apostar por las nuevas tecnologías. Y las nuevas tecnologías pasan por esta maquinaria agrícola o por otros programas que estamos llevando a cabo desde la Consejería de Agricultura. La extensión agraria digital que anunciamos en la comparecencia, los tres grupos de trabajo de los Aquis o el programa Ritech que lleva fondos europeos y que nos va a permitir colaborar con otras comunidades autónomas. Una suerte para estos alumnos que a partir de mañana podrán disfrutar de esta maquinaria. Muchas gracias.